¿Todavía no tienes cortinas Belux? Aprovecha nuestros Sanidays con un 20% de descuento. El décimo aniversario del Festival Músicos en la Naturaleza congregará este sábado en plena Sierra de Gredos a más de 14.000 personas que podrán ver las actuaciones de Marnoufler y Fito y Fittipaldis. Los asistentes proceden de todos los rincones de España, la mitad de ellos de Madrid y también de países como Reino Unido, Francia o Alemania. Como novedades habrá un acceso rápido al recinto mediante una pulsera que se consigue con la entrada y aparcamiento para coches, caravanas y motos con posibilidad de dejar el casco en una consigna. En total más de 2.400 plazas de aparcamiento. Muy buenas tardes, Ávila y Provincia, ¿cómo están? Es martes 21 de julio y como saben a esta hora la información llega aquí, a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Nos iremos hasta las carreteras. Nueva campaña de vigilancia de la velocidad durará hasta el domingo 26 y duplicará los controles, principalmente en vías convencionales. Para concienciar sobre los riesgos de una velocidad inadecuada, voluntarios con lesiones medulares de mano de Aspain relatan su experiencia a los conductores. Los sindicatos UGT y comisiones obreras convocan huelga del sector forestal el próximo 29 de julio. En Ávila afectará a unos 300 trabajadores. Les contaremos los motivos de este paro en el que piden, entre otras cosas, la profesionalización de las brigadas de extinción. Pero en esta jornada de martes hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Estos simpáticos robot aspiran a ser el juguete del futuro o, mejor dicho, del presente. Son capaces de tocar instrumentos, acoplarse a piezas de Lego. Se trata de Dash y Dot, dirigidos a niños a partir de 5 años y que son, en este momento, la gran ilusión del emprendedor abulense Javier Ildefonso. Y en la capital prosiguen las fiestas de verano. Un año más ha habido hueco para homenajear a los mayores que se han trasladado al recinto ferial para disfrutar primero de un chocolatito con churros y después quemar calorías al son de los bailes de siempre. Y en lo deportivo hablamos de fútbol. El Real Ávila sigue conformando su plantilla y acaba de anunciar dos nuevos fichajes, los de José Manuel Pindado y Félix Rodríguez. Mientras, esta tarde, la cultural deportiva cebrereña se presenta en el mancho. De nuevo a las órdenes de Pepe García que no tienen más que palabras de agradecimiento para su equipo. Para mí, el mejor fichaje que tienen la cebrereña es que pueda mantener el grupo y que podamos elegir dentro del grupo que teníamos poder elegir otra vez a los que creamos convenientes que deben de seguir en este proyecto. Y también en lo deportivo, el domingo a partir de las 9 de la mañana el triatlón toma Ávila con la celebración de distintas competiciones. El embalse de Fuentes Claras es el lugar para las pruebas de natación para continuar después con la bici y concluir con la carrera a pie en la explanada del lienzo norte. Es la imagen de esta jornada de martes 21 de julio. Cielo poco nuboso y temperaturas que ya han alcanzado los 37 grados en Candeleda. Es la máxima de la comunidad. Mientras, en la capital, el mercurio ha subido hasta los 33,4 esta tarde. Son días en los que muchos están de vacaciones y el trasiego por las carreteras es constante. Consciente de las dificultades al volante, la DGT pone en marcha una nueva campaña de control. En este caso, se fija en la velocidad excesiva o inadecuada. En este momento, se duplican y hasta el próximo domingo los controles, especialmente en vías convencionales. Desde el lunes hasta el domingo 26, se duplican los controles en carreteras convencionales para vigilar la velocidad. Voluntarios de Aspain, la Asociación de Lesionados Medulares, colaboran para concienciar sobre los riesgos del exceso de velocidad. Estamos jugando con nuestra vida y que cada vez que cojamos el coche, bien por carretera, bien por ciudad, tengamos en cuenta que si la velocidad la aumentamos, corremos mayor riesgo nosotros mismos, pero además corren mayor riesgo las personas que están a nuestro alrededor y los peatones. Nuestro problema siempre es el mismo, no corran o evas, no cambies de ruedas, porque creemos que, aunque se puede vivir con una silla de ruedas, pero el impacto que hay de cambiar de ruedas el coche por la rueda de la silla es muy fuerte, la vida te cambia mucho. En lo que va de año, las carreteras abulenses han registrado 12 víctimas mortales, 10 más que el año pasado por estas fechas. La velocidad inadecuada y las distracciones o somnolencia han sido las causas más recurrentes y que motivan estas campañas. Dan resultado. Y efectivamente estamos comprobando que en carretera, lo que son las velocidades genéricas, los conductores las respetan ya mucho más. Si acaso todavía queda pendiente las reducciones de velocidad cuando hay a lo mejor una zona urbana o cuando hay un peligro concreto que está señalizado de manera específica. En la campaña de control de velocidad celebrada en abril en vías interurbanas y travesías, la Dirección General de Tráfico controló 9.500 vehículos en nuestra provincia. De ellos fueron denunciados el 5% en la media de la comunidad autónoma. Pero no nos bajamos del vehículo para salir ahora a la calle. Según un estudio elaborado por un conocido portal de Internet, un 77% de los castellanos y leoneses toman medidas para ahorrar combustible. También los abuelanses. Una de ellas pasa por intentar detectar cuál es la gasolinera más barata. El estudio revela que los hogares gastan de media anual 1.250 euros en carburante o lo que es lo mismo. Este supone el 5% del gasto total de las familias. Es por ello que el 77% de los castellanos y leoneses toman medidas para disminuir dentro de lo posible el consumo del combustible. Acelerar lo mínimo posible, frenar con tiempo y no revolucionar el coche. Circular más despacio. No usar el coche innecesariamente. La verdad que no. Yo la primera que veo según muy de viaje haya repuesto. Para ahorrar gasolina a lo mejor no andar. Pero no solo los trucos sirven, ya que las diferencias de precios entre las distintas comunidades autónomas son muy acusadas. Siendo Baleares la región más cara en combustible y Castilla y León la quinta más barata en gasolina y la sexta en gasóleo. Me parece un poco mal, porque la verdad es que hay mucha diferencia entre algunas comunidades y mucha diferencia del precio de la gasolina. Deberían regular el precio de alguna manera. Si estamos en España, España tenía que tener los mismos precios en todos los sitios. El precio de la gasolina sigue siendo un tema candente que afecta directamente al bolsillo de los ciudadanos. Y es por ello que en la calle miran siempre al surtidor antes de llenar el depósito. Las plataformas en defensa del abono en las provincias de Ávila y Segovia denuncian una vez más la desventaja de los usuarios de estas provincias respecto a Castilla-La Mancha, donde en octubre se implantará un abono joven para los viajes a Madrid. Afirman que un joven de menos de 26 años de Castilla-La Mancha pagará únicamente 20 euros al mes por ir a Madrid en autobús o en tren. Mientras, en Ávila o Segovia, con el actual abono combinado C2, el desembolso será de unos 150 euros al mes. Piden por ello, una vez más, la implantación del abono E en Castilla y León. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras convocan una huelga en el sector forestal de la comunidad para el próximo miércoles 29 de julio. Afectará en Ávila a unos 300 trabajadores entre plantillas terrestres y helitransportadas pertenecientes a la Junta. Entre las reivindicaciones destacan la exigencia de retomar la negociación del convenio colectivo en desuso desde 2012 para recuperar unas condiciones mínimas y también la profesionalización de las brigadas de extinción. Esta huelga afectará a un total de 70 empresas de la comunidad y a unos 1.800 trabajadores del sector forestal. En los últimos tres años, las condiciones laborales de este colectivo habían estado muy mermadas. El sector forestal es una selva y es una selva prácticamente desde el año 2011 y del año 2012 y tiene su raíz en la bajada de los fondos económicos de la Junta de Castilla y León respecto al tema de los operativos contra incendios. Y entre los últimos incendios en nuestra provincia destaca el que ha tenido lugar en Mengamuñod y que ha quedado extinguido a las 9 de esta mañana iniciándose cerca de las 8 de la tarde de ayer. El fuego, cuya causa probable ha sido un rayo ha arrasado casi una hectárea y media de superficie forestal a pesar de no superar el nivel cero. Hasta el lugar se han desplazado dos helicópteros, tres agentes forestales, dos autobombas, una cuadrilla de tierra y una de especialistas en incendios forestales. Se lo contábamos ya al inicio de este Tiempo de Noticias. Gredos se prepara para el Festival Músicos en la Naturaleza teniendo en cuenta que las entradas llevan agotadas desde marzo y que más de 14.000 personas se acercarán hasta nuestra provincia para disfrutar de los conciertos de Mar Noffler y Fito y los Fitipaltis. Llega además el festival con algunas novedades. Y es que este año una de las principales preocupaciones era que el público asistente estuviese lo más cómodo posible. Para ello han habilitado un acceso rápido mediante el cual todos los asistentes que canjen su entrada por una pulsera podrán utilizarlo. Además hay 2.400 plazas de aparcamiento para coches, caravanas y motos con consigna y el camping para los que quieran acomodarse en plena naturaleza. Se prevé la llegada de cerca de 15.000 personas teniendo en cuenta que las entradas llevan agotadas desde marzo. Más de la mitad provienen de Madrid, como suele ser habitual en este festival. El 22% vienen de Castilla y León, de diferentes provincias, de la provincia que más personas asistirán sea de Valladolid. Un 12% se distribuye entre Extremadura, Castilla y La Mancha, nos fijan cerca, pero también desde Cantabria y el País Vasco. Se han vendido entradas en todas las provincias de España y se han vendido entradas también desde Reino Unido, Francia, Holanda, Italia o Alemania. Además, 10 autobuses trasladarán al público de la comunidad, cuatro de ellos desde Ávila. Este festival sigue apostando por la música de la región y contará con el concierto del grupo burgalés La Moda. También se celebrará la segunda edición del Open Mic con bandas tributo. Interpretan temas que vienen a ser un poco un homenaje a los artistas que vamos a tener después en el concierto. Desde las 5 de la tarde de este sábado comienzan los primeros conciertos. A las 8 y media, Fito y Fiti Paldis. A las 11, Marc Nofle. Y a la 1 de la madrugada, cierra el festival La Moda. Pero seguimos mirando al medio natural para contarles que el buitre leonado es ya especie de especial interés comunitario. En este caso, este carroñero se encuentra principalmente en la zona para protección de aves de los pinares de peguerinos. Un lugar idóneo para la salvaguarda y desarrollo de esta rapada. Según recoge la agencia ICAL, al entrar en las especies de interés, el buitre queda protegido por la red Natura 2000 y entrará dentro de los registros de la Comisión Europea que sirven como referencia oficial del Estado de Conservación. Enseguida, más noticias. ¿Qué sería de las casas sin risas? Sin esa película que tanto te gusta. Sin esos chefs que cocinan en equipo. ¿Qué sería de las casas sin las personas que las habitan? Si las paredes hablaran, contarían historias increíbles. Mercamueble. Lo mejor está en casa. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá, a 15 kilómetros de Ávila. Sí, cuando se trata de ayudar, nos volcamos. Solo un país tan solidario podía tener el sorteo más solidario del mundo. Sorteo de oro de Cruz Roja. Cómpralo. Es martes 21 de julio y hay más cosas que contarlo. Hacemos de nuevo en titulares. Estos simpáticos robots aspiran a ser el juguete del futuro o, mejor dicho, del presente. Son capaces de tocar instrumentos, acoplarse a pizas de Lego. Se trata de das y dot dirigidos a niños a partir de 5 años y que son, en este momento, la gran ilusión del emprendedor avulense Javier Ildefonso. Y en la capital prosiguen las fiestas de verano. Seguimos muy pendientes de un programa en el que un año más ha habido hueco para homenajer a los mayores que se han trasladado al recinto ferial para disfrutar primero de un chocolatito con churros y después quemar calorías al son de los bailes de siempre. Y en lo deportivo, la cebrereña se presenta esa tarde en el mancho y lo hace con el objetivo de no pasar tantos apuros como la temporada pasada, con las cuatro incorporaciones y el mantenimiento del bloque de la pasada campaña. Su entrenador, Pepe García, se muestra satisfecho de una plantilla solvente e ilusionada. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias desde la Universidad Católica de Ávila, que cierra su curso de contabilidad avanzada. Lo ha hecho en colaboración con la empresa asesora del OITE y el balance es bueno, ya que los estudiantes se acercan a la realidad empresarial y se diferencian del resto del mercado. Este curso ha contado con la asistencia de 10 alumnos y se imparte de manera intensiva durante tres semanas en las que la teoría y la práctica se aunan. Aunque está enfocado a los estudiantes de Economía y ADE, también animan a los demás grados a cursar el título, ya que, según apunta el socio de Deloitte, la contabilidad es una herramienta esencial para la vida cotidiana y para otras disciplinas como la abogacía o las ingenierías. Esa cuestión diferenciadora, no solamente el inglés, no solamente una formación de valores, no solamente buenas competencias y buenos conocimientos y contactos de empresas, sino también que dominéis el lenguaje de la economía, que es la contabilidad. Lo que consiste el curso es casi empezar desde cero lo que es la contabilidad, revisan todo el plan general contable y las normas internacionales y es un curso muy, muy práctico. Precisamente nuestro siguiente protagonista es profesor de marketing, pero también empresario e inventor de nuevos emprendedores. Javier Ildefonso, un joven abulense, es el rostro que está tras unos robots que persiguen que niños, a partir de cinco años jueguen, pero también aprendan robótica y programación. Es el que nos ha introducido en el mercado español y desde Ávila. Estos simpáticos robots aspiran a revolucionar el mercado y a ser el juguete de las navidades. El robot te permite que cualquier cosa que te imagines con una simple programación, con un simple dedo y una tableta, el robot lo lleve a cabo. Se llaman Dash y Dot y lo mismo recorren la estancia tocando el xilófono, como se acoplan a piezas de Lego multiplicando las posibilidades. Una combinación que gusta a pequeños y a mayores. Los niños encantados les llaman mucho las luces, los colores, los movimientos. Ver que lo que imaginan en un simple movimiento de dedo lo llevan a cabo, pues les impacta porque muchas veces estas cosas son más complejas. Y los padres encantados porque el niño al mismo tiempo que juega se eduque y otros padres lo quieren para ellos. El único límite es la imaginación. Me está adiestrando al perro porque le grabo mi voz al robot, el momento que el perro atiende a esa orden, el robot baja la cabeza y le cae un premio, con lo cual ya no está atento a mí, entonces todo lo que llegue a la imaginación. Los robots están dirigidos a niños a partir de cinco años. La clave está en su intuitivo lenguaje de programación. Un número de segundos, cambias el número de segundos que tiene que esperar el robot. Que mira a la izquierda tantos grados o mira a la derecha. El emprendedor abulense Javier Ildefonso descubrió estos robots cuando el proyecto buscaba financiación en Estados Unidos y se entusiasmó. Ahora es él quien los ha introducido en España, Portugal e Italia y lo controla todo desde Ávila. Y antes de abrir tiempos de deporte, un día más nos vestimos de fiesta. Como cada año hueco para homenajear a nuestros mayores, otorgándoles un día dedicado únicamente a ellos. Fue en la tarde de ayer. La jornada les llevaba un año más al recinto ferial para coger primero fuerzas con una chocolatada con churros y después desengrasar con los bailes tradicionales de la orquesta Al Alba. Este tipo de iniciativas se llevan a cabo para entretener a los que viven su edad dorada que además salen de la rutina y se visten de fiesta con este tipo de actividades. Bien, bien. La verdad que por lo menos se animan a la gente mayor. ¡Viva la juerga! ¡Y viva la fiesta! ¡Es lo que tenemos que hacer! A mí la juerga me gusta mucho, o sea que está muy bien. Estupendo, a mí me encanta. Yo les animo a que salgan, que se divergan y que disfruten lo que puedan. Es momento ahora para el deporte. Hoy en Tiempo de Deportes hablamos de fútbol. Los jugadores José Manuel Pindado y Félix Rodríguez se convierten en los primeros fichajes del Real Ávila. En la noche de ayer el primero de ellos visitaba la jornada y decía sentirse ilusionado con este nuevo reto. Además, no dudó en sumarse a él cuando recibió la llamada de Luis Ortega. Vestirá por primera vez la camiseta del Real Ávila y lo hace con el objetivo de ascender en la primera temporada de regional. Reconoce que no es bueno obsesionarse pero es consciente de la realidad. José Manuel Pindado se convierte en uno de los primeros fichajes de la era Ortega. No había llegado a vestir la camiseta del Ávila en partido oficial, así que estuve entrenando un año con ellos y eso. Y la verdad es que muy agradecido a Luis, que desde aquí le doy otra vez las gracias por confiar en mí. Y ahora pues nada, pues a intentar lo que se dice, conseguir el ascensor en este primer año. Que es difícil, sí, pero vamos, que la ilusión y las ganas las vamos a poner, no al 100, al 120% o al 140% lo que haga falta. Jugador con experiencia y a la que se suma otro, Félix Rodríguez, que puede jugar de centrocampista o delantero. Ambos saben lo que es ascender de regional a tercera, aunque el objetivo no sea fácil. Partido a partido y poco a poco ver cómo va funcionando la categoría, ver qué equipos salen, que van destacando, quién no. Y ya te digo, los campos pequeños van a ser muy complicados sacar los puntos, porque eso es una categoría que es muy difícil jugarla. No se crea la gente que por estar en una regional va a ser coser el cantar y partidos de 5, 6-0, 7-0, por qué no, porque esto es lo contrario. Ascenso que estará más cercano con el apoyo de la afición a la que se pide si sume a lograrlo. Y mientras, fin de las vacaciones para la cultura deportiva cebrereña, que hoy arranca una nueva etapa. Cuatro incorporaciones que son los retoques que necesitaba el equipo y con los que se refuerzan de manera considerable. Los delanteros Vicente y David Terleira, el portero Juan y el defensa Javi son los fichajes verdiblancos. Gente que tiene lo que no teníamos el año pasado, que es gol, y el gol en el fútbol es muy difícil de comprar. No sé otros equipos como lo harán, pero nosotros la verdad es que nos ha venido muy bien. Va a ser un futbolista que nos va a dar ciertas cosas, ante la ausencia de Geray, va a ser un futbolista que nos dé mucha solvencia a la portería y nos da una solvencia suficiente en cuanto a todo, experiencia, competencia dentro de la plantilla, porque Javi es un futbolista que compite de verdad. A ello se suma en el bloque de la temporada pasada y que hacen sea una plantilla solvente con un objetivo claro. El hecho de no pasar los apuros que hemos pasado en la última temporada, pues es lo que vamos a poder afrontar. Todo lo que venga a partir de ahí, bienvenido sea, pero yo no me quiero marcar retos de ningún tipo, si bien es cierto que vamos a competir como siempre hacemos todas las semanas como si fuera una final. De momento, cuatro son los partidos de pretemporada cerrados y que servirán para ir organizando a unos jugadores para los que solo tiene palabras de agradecimiento. Para mí el mejor fichaje que tiene la cebrereña es que pueda mantener el grupo y que podamos elegir dentro del grupo que teníamos, poder elegir otra vez a los que creamos convenientes que deben de seguir en este proyecto. A la espera de conocer el jueves, el calendario de la cultural deportiva cebrereña se prepara ya para cumplir otro año en tercera. Pero dejamos el fútbol para cerrar este repaso deportivo mirando ya al fin de semana. El domingo, Ávila se convierte en capital del Trialdón con la disputa de varias pruebas. A partir de las 9 de la mañana y desde Fuentes Claras comienza la primera de ellas, valedera para el campeonato de España de este deporte. Alrededor de las 10, turno para la prueba popular Yo Soy Tri y sobre las 12 del mediodía, momento para el trialdón de la mujer. Todas arrancarán, como decimos, en el embalse de Fuentes Claras con la natación, para después continuar con la bici y concluir con la carrera a pie en la explanada del lienzo norte. Y va a ser una bonita competición porque va a ser el preámbulo a un campeonato de España de un deporte que sí que es cierto que está teniendo muchísimo auge y donde en España tenemos a las mejores ciudades del mundo. Entonces el espectáculo va a estar garantizado. La natación se desarrollará en el embalse de Fuentes Claras, el ciclismo recorrerá algunas calles de la ciudad y finalizaremos con una carrera a pie por los aledaños de la muralla y se centralizará la prueba en el centro de congresos y exposiciones lienzo norte. ¡Vamos ya con las previsiones del tiempo! Sensacional liquidación de lámparas y colchones en muebles Eliseo por nueva apertura de Moblerone, tu nueva línea de muebles. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia para mañana miércoles un día nuboso con probabilidad de chubascos, ocasionalmente con tormentas y temperaturas sin cambios. En la Sierra de Gredos las temperaturas superarán los 35 grados a pesar de los intervalos nubosos. Misma dinámica en la zona de localidades como el Tiemblo, el Barraco o las Navas del Marqués, donde el mercurio se mantendrá en un día de nubes y claros. En la capital los cielos se irán nublando con temperaturas que oscilarán entre los 17 y los 29 grados. Temperaturas más altas por la parte norte, donde Arevalo superará con holgura los 35 grados. De cara a los próximos días se mantienen las temperaturas, aunque los cielos seguirán cubiertos. Pues con el tiempo como es habitual nos vamos. Como siempre, muchas gracias por su atención y pásenlo bien. Si buscas todo para decoración de interiores, frisos, suelos y tarimas, Pintura Güell. Lo mejor en aislamiento acústico y térmico con laminados y tabiquería seca, Pintura Güell. Ventanas velus, tubos de luz solar, paneles y césped artificial en Pintura Güell. Trabajamos con las mejores marcas dando un servicio rápido y eficaz. Pintura Güell, todo lo que necesita su hogar. Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, nuestro bien y Señor, dentro de mí, presente. Y esta era mi manera de oración. Dices tú de dejar los ahorros en cualquier sitio. En Caja Rural Castilla-La Mancha me están dando fiabilidad, cercanía, transparencia y seguridad. ¿Eh? Que no hace falta que me lo mejores. Igualamelo. Igualamelo y tienes cliente para toda tu vida. ¿Qué me dices del trato, pájaro? Sabía yo que no. No te canses. Como en Caja de Uno, en ningún sitio. Caja Rural Castilla-La Mancha. 50 años creciendo juntos. Claro.